Bueno, pues vamos a presentar a Tamara Polivista, uno de los ministros más pequeños de la Roqueta, un partido de Polivista de Villanueva pero es importante resaltar que el año pasado Tamara fue premiada con el premio internacional Gaviota por ser una niña más pequeña y destacada del ministro de la religión así que por qué damos un fuerte aplauso a Tamara y bueno, mencionabas un momento en especial de Oscar y muy sinceramente, esto realmente no es la Roqueta completa esto solamente es un pequeño ensayo de lo que realmente es la Roqueta nuestra presentación oficial va a ser este 3 de noviembre domingo 3 de noviembre en la cual son más de 200 integrantes que conforman esta Roqueta así que bueno, sin más preámbulos, si estábamos listos en donde va a ser en la universidad en las instalaciones en la universidad, en las instalaciones de la universidad cuando cuando hay un cuadro que hay un cuadro en las instalaciones en las instalaciones en las instalaciones en las instalaciones les voy a dejar para que ver kilómetros de Cayoqui bueno, sin más preámbulos a Tamara está listo por ejemplo que si no, si no, si no, por un aplauso muchísimas gracias y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!